El alcalde Augusto Daniel Ramírez, el tuto IA, mediante decreto 001333 con fecha del 16 de diciembre, decidió extender esa disposición que operará todos los miércoles en la ciudad de Bayupar hasta el día 31 de enero del 2020. Sin embargo, en el decreto existe una excepción de los días festivos. Por lo tanto, el miércoles 25 de diciembre y el 1 de enero del 2020 se podrá transitar en las calles de Bayupar ya que el decreto no aplica para días festivos. De acuerdo con los argumentos para mantener el día sin moto, la alcaldía lo justifica como control a la prestación del servicio público en motocicleta en materia de seguridad vial en el municipio. Según cifras de la Secretaría de Tránsito, Bayupar cuenta con un parque automotor de 83.993 vehículos, de los cuales 49.541 son motos, lo que representa el 59%. Según información del Observatorio de Seguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de enero a octubre, se registran 356 víctimas de accidentes, de los cuales murieron 48 personas, siendo 25 de ellas conductores de motocicletas. La decisión del alcalde Augusto Ramírez, el tuto guía, quien termina el periodo del 31 de diciembre, también fue basada en la solicitud realizada por las empresas de transporte colectivo. Además de mantener los miércoles sin moto, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también se restringe la movilización en la zona céntrica y la circulación de parrillero hombre mayor de 14 años.